¡Eh! ¡Batíselo reyó! ¡Ja, ja, ja! Se govieron todos y tobacán Ahora soy yo El número uno de esta vaina soy yo Todo el mundo patrón para su casa El que no llena soy yo ¡Ah! Todas las mujeres Hoy te gustan Todas las mujeres Toitas le gustan A ti te gustan Tú lo disfrutas A ti te gustan Tú lo disfrutas Y le gusta María Le gusta Teresa Y le gusta la rubia También la aprieta A ti te gustan Tú lo disfrutas A ti te gustan ¡Y mambo, mambo, mambo! ¡Dale! ¡Yes! ¡Vámonos! ¡Qué atrevió este tipo bacano! ¡Y es fácil! ¡Mira para allá! ¡Dale, dale, mambo! Ay, yo quiero que tú sepas Preven bien Y yo soy Kiko El cantante Y yo soy El presidente Y yo soy El que le gusta a la gente Todo el mundo patrón Para su casa Pazucasa 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 Llegue yo Pazucasa Yo acabé con ton Pazucasa Yo soy el presidente Pazucasa Yo soy El que le gusta a la gente Pazucasa Yo soy El cantante Pazucasa Del pueblo ¡Ay! Todo el mundo patrón Pazucasa 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!